Y bien, finalmente tenemos esta última mejora, que sería la mejora de Muffler. Esta mejora de lo que se encarga es de simplemente silenciar la máquina. Hay máquinas que hacen mucho ruido, yo porque soy un poco troll, juego con un 9% de volumen, pero hay máquinas que realmente hacen mucho ruido. Y si lo que queremos es únicamente silenciar la máquina, cogemos esta upgrade, se la ponemos, venga, y ya está, tendríamos la máquina silenciada.